Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Llegamos a viernes 10 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en este espacio Donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de toda Nicaragua Voces en Libertad Les recuerdo también que pueden buscarnos En nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal de YouTube Les saluda al esterarse Y es momento de dar inicio Con las informaciones que han preparado Nuestros medios aliados En el trayecto de esta semana Han salido a luz dos nombres de personas Que son candidatos a la presidencia del COSEP ¿Quiénes son y qué pretenden? Veamos el reporte que ha preparado Radio Darío El Consejo Superior de la Empresa Privada Eligirá presidente los próximos meses La tarea está planteada Deben cambiar la figura de José Adán Aguerri Quien los últimos 13 años Ha representado al sector privado Cuando uno está lidiando por los problemas de su empresa El nandaimeño Mario Anón Es uno de los candidatos Propietario de la empresa de agroquímicos Formunica Y presidente de la asociación nicaragüense De formuladores y distribuidores de agroquímicos Anifoda Dice ser independiente Porque no tiene compromisos con nadie Así estudiando muy bien ese dicho que dice Lo que te trajo hasta aquí No necesariamente te va a llevar para allá Entonces nosotros estamos escuchando Que las cámaras están demandando Un mayor empoderamiento Una autonomía Para que cada cámara pueda pelear por sus intereses Michael Healy es el segundo postulante Anunciado oficialmente Es el presidente de productores agropecuarios Y vicepresidente del COSEP Dice que de ser electo Modernizará la organización Crear una agenda Para que las 26 cámaras de COSEP Podamos unificar Trabajar una estrategia Hacia el futuro de COSEP Pero al mismo tiempo A crear esas condiciones Para como te dije Traer esa inversión extranjera Para crear esos empleos Porque vos bien sabés Que al día de hoy Ya llevamos más de 500 mil empleos perdidos José Adán Aguerri Aún no dice si aspira a reelegirse Pero desde las cámaras empresariales Han advertido que el COSEP Necesita un nuevo rostro La empresa privada Y el gobierno Rompieron relaciones Tras el estallido social En el año 2018 El modelo de diálogo Y consenso Ya no aplica Lo cierto Es que la empresa privada Ha demandado Un gobierno democrático Para Nicaragua Y ahora Les corresponde Dar el ejemplo De Radio Darío Para Voces en Libertad Katia Reyes Epidemiólogos nicaragüenses Afirman que la curva Del contagio de COVID-19 Disminuirá A finales de julio Y a inicios de agosto Veamos el reporte De Confidencial El informe semanal Que brindó ayer El Ministerio de Salud Muestra Una tendencia A la disminución De los contagios semanales Ahora hablan De 327 Mientras que El número de fallecidos Que en el registro oficial Alcanzó un punto máximo De 18 El 26 de mayo Ayer martes 7 de julio Registraron 8 ¿Cómo interpreta La información oficial? Bueno En primer lugar Cualquier información Uno la tiene que comparar Con otros países En Centroamérica Todo va para arriba Nadie indica Que Nicaragua Puede ir para abajo Es más Nicaragua debe ir Más arriba Porque no tenemos Ningún tipo de intervención Que la pueda parar Entonces lo que normalmente Nosotros hacemos Para tratar de acercarnos Un poquito más A la realidad Es comparar Con los datos Del observatorio Ciudadano del COVID-19 Y encontramos Que el observatorio Te da tres veces más casos De enfermos Que lo que el gobierno Te plantea Y te da 23 veces Más fallecidos Que lo que Las cifras oficiales dan Obviamente El observatorio No es la realidad Todavía se queda chiquito O sea Que hay mucho más Enfermos Y mucho más fallecidos Que lo que estamos viendo En esas cifras Ahora Rafael Cuando uno ve Los propios datos Del observatorio Si hay 7.400 Sospechosos De contagio Y 2.846 Fallecidos Estamos hablando De una tasa De letalidad Altísima Del 28% Puede ser Realista Esta tasa Comparable Con otros países Como dice O habría O habría También Un subregistro Del número De contagios En esos datos Del observatorio No, definitivamente Hay un subregistro Porque como se ha insistido En muchas ocasiones Este esfuerzo Muy importante Que se está haciendo Del observatorio Está limitado Por la fuente De información Que se dispone Entonces Esto hay que considerarlo Como un referente Importante Pero no Que señala Realmente El comportamiento De la realidad Es decir Hay que ver también Que el observatorio Tiene acceso A mayor información Cercana A los grandes núcleos Urbanos Sobre todo La área del Pacífico Y el centro norte Del país Pero todas las regiones Del interior Todas las comunidades Rurales Todas las comunidades Indígenas El acceso A la información Oportuna Y de calidad Ahí es mínimo Entonces Estamos teniendo Un sesgo De información Por un lado Pero además De eso Una falta De información Que nos refleje La realidad De una manera Más objetiva Entonces Pero de nuevo Se sirve De referente Yo quería Tener la oportunidad Para comparar Vos mencionaste La tasa de letalidad De 28 A nivel nacional En el caso De Managua Anda en 26 Matagalpe Estelí Y Notega Anda en 18 Y 20 Pero La RAN Anda en 52 La RAC Anda en 32 Chinandega Anda en 41 Y en Masaya En 39 Es decir Prácticamente Toda esa excepción Del Triángulo del Norte Matagalpa De Ginostega Y Estelí Están Arriba De la media De lo que se define Como la media nacional De letalidad Que es de 26 Perdón De 28 ¿Verdad? Esto te da una idea Uno que Está impactando En la mortalidad En las comunidades Que se logra Captar De nuevo ¿Verdad? Esto Insisto Son de las ciudades Costeñas En la parte De la RAC La RAS Y de la parte De De Del país Pero que tiene Más características Urbanas En el interior En las comunidades Las enfermedades Vos donde Preguntas Ha habido casos Aquí Que ustedes han conocido Que tienen esta característica La gente Empieza a llorar Porque es Cantidad de personas Que ellos conocen Porque entre más Cercanos Estás a la comunidad Ya no son cifras Son caras Con nombre y apellidos Y entonces Que fulanito Tal Que trabaja en tal parte Ya tiene rato De no venir Y me contaron Que su familia Etcétera O sea Están Ahí por donde Toques Salta Puro Continuando con Nuestras informaciones El despale En Peñas Blancas Pone en alarma Habitantes de esta zona Esto y más detalles En este reporte De Nicaragua Investiga Pobladores de la comunidad Pobladores de la comunidad De Peñas Blancas Se encuentran alarmados Por el despale Indiscriminado En la zona Sobre todo En la reserva Natural macizo De Peñas Blancas La angustia De los habitantes Es tal Que este miércoles Circularon un video En el que se observa A los camiones Sacando la madera Preciosa De la zona Presuntamente Con la autorización De las autoridades Municipales Y ambientales Este jueves Los pobladores Certificaron La veracidad Del video Y urgieron Al gobierno Poner fin A las concesiones Madereras En lugar De desacreditar Las denuncias Hola En nombre De la comunidad De Peñas Blancas En esta comisión Con respecto Al video Publicado ayer Sobre el abuso Ambiental Que se ha evidenciado En el macizo De Peñas Blancas Queremos recalcar Que no son injurias Porque no hemos Injuriado a nadie Ni son calumnias Porque las imágenes Hablan por sí solas Además El señor Director Ejecutivo Del CEN Lo confirma En una entrevista Pero de no ser así Le pedimos Que se presente El día viernes A las 2 pm Para que Le aclare A la población Y también No estamos Lastimando Su moralidad Porque el único Que la daña Son Los que predican Ambientalismo Públicamente Y practican Lo contrario Prueba de eso Son las imágenes Presentadas En el video Es momento De trasladarnos Y conocer La dura realidad Que se vive En el norte Del país En esta ocasión Estelí Veamos el reporte Que ha preparado A nuestro corresponsal Roberto Mora Las cifras de afectación Por el COVID-19 Siguen siendo Una especie De secreto De estado En Estelí Donde se conoce Sin embargo Que las áreas De atención A pacientes Con este virus En el hospital San Juan de Dios Se mantuvieron Casi en su máxima capacidad En total Están destinadas Para atención A COVID-19 70 camas En el hospital San Juan de Dios Y 10 ventiladores Incluyendo Dos portátiles Que principalmente En el mes de mayo Y junio Se mantuvieron En su máxima capacidad En los diferentes Barrios de Estelí Algunos vecinos No solo conocen De casos positivos Sino también Que lamentan La muerte De algún ciudadano Por este mismo mal En algunas ocasiones Los familiares Suben en las redes sociales La muerte de un ser querido Como el caso Del comerciante Del mercado Alfredo Lazo Pastor evangélico Rogelio Gadea Cuya muerte Fue anunciada Por su hijo Quien también denunció El secretismo Del ministerio de salud Y operadores Del partido saninista El doctor Eliud Castillo Médico internista Informó Que en su consultorio Privado Y en el hospital Adventista También privado Desde que inició La pandemia Ha atendido Personalmente A más de 130 pacientes De los cuales 6 han fallecido En mayo Es cuando ha habido La mayor cantidad De casos Pienso que En Estelí Inclusive En lo que yo he visto Pues ha habido Una Ha habido mayor cantidad En mayo Siguen viniendo pacientes Con cuadros febriles Con tos Con neumonía Y pacientes Que se compliquen El observatorio Ciudadano Del COVID-19 Nicaragua Informó Que hasta El primero De julio Este día Acumulaba 340 casos Sospechosos Del COVID-19 Y 81 personas Habrían fallecido Por esta causa Algunas personas Que habitan Cerca del Cementerio Municipal San Francisco De Asís Afirman Que han visto Al menos Dos o tres Entierros Nocturnos Casi a diario Mientras otros Afirman Que en el mes De junio Eran más frecuentes Las camionetas Que iban Con féretros A diferentes Horas del día Al cementerio Nuevo Nuestro señor De Jipulas También De la ciudad De Estelí Mientras Se observa Un aparente Descenso De los casos Graves Por lo menos En Estelí Los especialistas Advierten Que de continuar Las aglomeraciones En determinados Espacios La curva Podría llegar A su máxima expresión En las próximas semanas Para Voces en Libertad Informó Roberto Mora El régimen De Daniel Ortega Se prepara Con reformas Electorales Previas A las elecciones De 2021 A pesar Que estamos En plena pandemia Del COVID-19 Veamos El reporte De Despacho 505 Funcionarios Del Consejo Supremo Electoral Fueron capacitados Por el Ministerio De Interior De Corea Del Sur En la implementación De medidas De prevención Y control De enfermos Por COVID-19 En los centros De votación De cara A las elecciones Generales Del próximo 7 de noviembre De 2021 En Nicaragua Voces en Libertad Es un esfuerzo De más de 70 Periodistas Y medios Independientes De toda Nicaragua En esta ocasión Vamos a presentarles Cuál es el reporte Que han preparado Uno de nuestros aliados República 18 Veamos República 18 Durante esta semana Destacó Entre sus publicaciones La iniciativa De un grupo De 30 personas Miembros De la Iglesia Católica Del municipio De Rancho Grande En el departamento De Matagalpa Que con palas Picos Y barras Están mejorando Los caminos De los caminos Dañados Por el temporal Lluvioso La iniciativa Ciudadana Permitió recaudar Solo en el mes De mayo Alrededor de 27 mil Córdobas Para alquilar Un tractor Privado E invirtieron En piedra Bolón Y material Selectivo Contaron además Con el apoyo De productores De la zona Quienes facilitaron Camiones Para el traslado De materiales Esta semana El Observatorio Nicaragüense Contra la tortura Del Comité De Derechos Humanos Nicaragua Nunca más Reveló En un primer reporte La implementación De tortura Física Y psicológica Durante interrogación En el contexto De las protestas De abril 2018 Fue víctima De tortura Psicológica Y física Dentro de la policía De León Por el comisionado Fidel Domínguez Las torturas Iniciaron siendo Psicológicas Diciéndome Que iban a apresar A mi familia Que iban a matar A mi mamá A mi hermana Y al resto De mi familia Si no decía Quienes habían Orquestado O quienes estaban En la dirigencia De De las protestas Que en ese momento Estábamos En las calles En un reporte Especial República 18 Documentó Como médicos Periodistas Y organizaciones Civiles Viven la reducción De las libertades Públicas Por criticar Informar Y tratar De ayudar A reducir El efecto De la pandemia Del COVID-19 La doctora Anely Pérez De la unidad Médica Nicaragüense Señala Que todas Esas medidas Del gobierno Como campañas De desprestigio Despidos Ascedio sistemático Amenazas Es para callar Al gremio Médicos Sobre lo que Saben Y conocen Que no se Está haciendo Bien En torno Al manejo Estatal De la pandemia En este Mismo artículo El periodista William Aragón Corresponsal Del diario La prensa En Nueva Segovia Confirmó Que él Y otro Colega De la zona Norte Del país Enfrentan Procesos Judiciales Por informar Sobre casos De COVID-19 Además La asociación De hermanamiento Municipal Azodermo Fue despojada De su personería Jurídica Como represaria Por liderar Un comité Ciudadano En Camoapa Everto Mejía Presidente De esta organización Asegura Que continuarán Trabajando Con la comunidad Especialmente Ante el embate Causado Por la pandemia Del coronavirus En la población Del municipio Este es un reporte De República Dieciocho Para Voces En Libertad Finalizamos El noticiero Voces En Libertad Siempre agradeciéndole A usted Por la fidelidad Y por siempre Ver nuestras noticias En www.vocesenlibertad.com Y en nuestras Diferentes redes sociales Facebook Instagram Twitter Y Youtube Les invitamos A que usted Tome las medidas Pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas Lavado constante De nuestras manos Utilización De mascarillas Y distanciamiento Social Este es un esfuerzo De más de 70 Periodistas Y medios Independientes De toda Nicaragua Y es por eso Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz